hola señores como están bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo después de varios meses sin subir ningún vídeo creo que este es el primer vídeo del año pero bueno nuevamente estamos acá bueno gente en este vídeo les traigo algunos casos paranormales que sucedieron en estos últimos tiempos así que vamos con el vídeo este fenómeno paranormal lo hemos visto varias veces a lo largo del país y en el mundo entero este hecho que todavía no se pudo explicar sigue pasando hoy en día y 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 como pueden ver en esta pequeña plaza en frente de mucha gente circulando la hamaca se mueve sin que nadie la estuviese moviendo como dije al principio este fenómeno todavía no tiene una explicación lógica por lo cual tú tienes la última palabra y y ahora te voy a mostrar un pequeño fragmento de un vídeo sobre un grupo de personas de estados unidos que se pusieron a investigar este fenómeno y obviamente como no pudieron encontrar ninguna explicación a este hecho dejaron este caso como que el movimiento de la hamaca es producido por factores ambientales un programa de televisión estadounidense viajó a la localidad santafesina de firmat para develar el misterio de la hamaca que se mueve sola los vecinos del lugar dicen que le impulsa el fantasma de un niño que perdió la vida sin embargo ellos llegaron a la conclusión de que se mueve por una combinación de factores ambientales tres especialistas se propusieron desechar el mito con una serie de pruebas en la primera colocaron un hilo que uno de ellos sostenía desde atrás escondido para analizar la posibilidad de que alguien hubiese movido la hamaca con un hilo durante años para mantener el mito pero no luego de ver la grabación de su experimento el hilo se notaba y se dieron cuenta de que su primera hipótesis no dio resultados en segundo lugar crearon una réplica de la hamaca original y la pusieron a su lado para empujar a ambas a la vez y ver qué ocurría el resultado el columpio original siguió moviéndose mucho tiempo después de que la réplica deje de hacerlo una teoría más desechada sin embargo obstinados a no irse con las manos vacías los especialistas realizaron un tercer intento algo más elaborado esta vez aislaron cuestiones ambientales con una carpa instalada sobre la hamaca luego con un ventilador gigante intentaron replicar las condiciones de viento y se dieron cuenta de que la hamaca en cuestión era más ancha que las otras dos entonces orgullosos llegaron a la simple conclusión de que la hamaca se mueve por una combinación de factores ambientales para el pueblo el espíritu de su niño mimado sigue allí meciéndose hace ya largos años en el caso de los youtubers cuando pasan por una situación de un fenómeno paranormal la gran mayoría podríamos decir que lo hacen para tener más visitas pero en algunos casos podría ser real ya que esto queda en vos si crees o no por ejemplo en el caso de este youtuber donde se lo ve creando un blog de mudanzas vieron que yo ya al principio les dije que esta casa tenía como ciertos detalles, ciertos descuidos que había como que corregir no sé si esto lo había preguntado pero a mí me habían dicho que previamente a mí acá había convivido una pareja es todo lo que sea realmente no tengo más detalles que eso el tema es que por detalles que fui viendo en la casa y estas cosas que hay que arreglar y como todo está como muy descuidado me lo dejaste en el mejor estado posible y esto parecía casi abandonado entonces ya por ahí esos tres hermosos golpes no estoy seguro si el plano lo está agarrando creo que sí como pueden ver una silueta negra pasa por arriba de él esto sucede en varias ocasiones parece que se puso de moda el fenómeno paranormal callejero ya que en la calle están sucediendo muchas cosas como por ejemplo el obisón de Bella Vista en Bella Vista pasó esto para mi vuelta quería una imagen impresionante observen esta imagen que fue capturada en Lomas de mariló no, no, no para, para, para es como un cangrejo es una especie de lobisón es un perro rengo no, no veamos de vuelta cómo es el perro no es el lobisón del oeste por las dudas no, no Sergio, ¿se acuerda Sergio Bonal? mirá, mirá, mirá mirá, mirá ah, camina rarísimo una especie de una araña gigante claro, parece una araña gigante un cangrejo una cosa así, ¿no? bueno, los vecinos de Bella Vista impactados los vecinos de Bella Vista impactados acá están tirando otras teorías ¿no? del control sí, mirá, mirá, mirá es el, 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 el disfraz viste cuando vas a la casa de disfraz y compras el disfraz del lobisón y te pones eso ahora, si el video es real o no hasta ahora eso nadie lo pudo revelar ahora, lo que sí podemos saber es que el video no es de Bella Vista en realidad este video no se sabe de dónde se grabó ya que hubo muchos rumores de que esto viene de Paraguay otros dicen que viene de Brasil en realidad no se sabe de dónde proviene este video bueno señores hasta acá con este video si te gustó me gustaría que lees un me gusta si pasaste por acá me gustaría que te suscribas al canal y nos vemos hasta el próximo video chau chau chau